Carlos Rocha, encargado de sistemas de información de la Comisión Nacional del Agua en la entidad, destacó que Genaro Codina y Zacatecas fueron los municipios que más cantidad de agua de lluvia recibieron durante el fin de semana. En general fueron de tipo chubasco, lluvias concentradas, intensas en muy poco tiempo. En el caso de Genaro Codina, el día sábado se presentaron 63.5 milímetros en lo que es la zona Zacatecas, ciudad, precisamente donde tenemos la estación. Creemos que fue donde mayor se presentó la precipitación y fue de 51 milímetros. En otros puntos, utilizando la red de INIFAP en Villa de Cos, 43 milímetros. En Sierra Vieja, Rancho Grande, también de la red de INIFAP de Fresnillo, 40 milímetros. Y en general las lluvias rondaron esos valores arriba de 30 milímetros, lo que representa en algunos casos chubascos intensos comparados con lo que normalmente se desarrolla en estos primeros días de este mes. Especial interés, lo ha comentado el coordinador, en la parte de Tepechitlán, donde se han registrado lluvias constantemente. Por ello, la Comisión Nacional del Agua está haciendo los protocolos correspondientes en cuanto al desagüe de la presa Escamé. Eso en coordinación con Protección Civil se está llevando y los presidentes municipales. En general, las lluvias principales han caído en la parte sur del estado, en la parte de los cañones y evidentemente en la parte centro, en la parte de Zacatecas Capital. El representante de la Conagua enfatizó que las presas del estado registran en promedio un 66% de su capacidad, cifra que es menor de la que se tenía en estas mismas fechas el año pasado. Las presas actualmente se encuentran a un 66% de su capacidad. Las 14 presas que monitorea la Comisión Nacional del Agua, las mayores están en la parte sur del estado, solamente en la parte norte, Miguel Ausa, tenemos una, pero en promedio tenemos 66% de almacenamiento. Si miramos para esta misma fecha, pero del año pasado tenemos por debajo, tenemos 94 millones de metros cúbicos aproximadamente menos en esta temporada. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.